Bajemente a un hombre en un edificio del Bronx, Nueva York, pensando que se iban a llevar el botín de su vida, pero ¿qué pasó? Uno de los pillos lo pateó, otros aprovecharon para rematarlo y vaciar su billetera, que para su desgracia tenía solamente 10 dólares. Al ver que no era lo que esperaban, huyeron de allí, dejando al hombre con moretones. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte...